La detención de Manuel Plancarte Gaspar, presunto sobrino de Enrique Plancarte Solís, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, llevó a la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de órganos en Michoacán, aseguró el secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Dijo que esto se descubrió tras la detención de dos presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Tarímbaro el pasado 13 de marzo. Se logró desarticular un grupo delincuencial dedicado al tráfico de órganos. Se detuvo a Manuel Plancarte Gaspar, de 34 años de edad, y de quien se presume es sobrino de Enrique Plancarte Solís y Ricardo Morales Torres, de la misma edad. Se les aseguró un vehículo con reporte de robo, dinero en efectivo y droga denominada cristal. Señaló que sobre ambos hay declaraciones que los implican en el secuestro de personas, principalmente menores de edad, para extraerle sus órganos. Hay señalamientos de la red de complicidades de diversos presuntos responsables que participaron en ubicar a personas con ciertas características, dando preferencia a menores de edad, para después privarlos de la libertad y trasladarlos a casas que eran rentadas previamente, en donde existía un equipo y médicos para extraer sus órganos y posteriormente vendernos. Aseguró que hay más personas involucradas para las que ya se está solicitando orden de aprehensión, pero se negó a dar más información, ya que dijo podrían torprecer el curso de las investigaciones. En el momento procesal correspondiente, se estarán solicitando las órdenes de aprehensión en contra de todos los involucrados de estos delitos, porque en el Estado no hay espacio para la impunidad. Que quede claro, nadie puede estar por fuera de la ley. Indicó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia de Michoacán han avanzado en sus labores de investigación y resolución de delitos gracias a la participación creciente de la denuncia ciudadana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.